Has leído todo lo que tienes que leer sobre dieta cetogénica, has llenado tu despensa de productos ricos en grasas y pobres en carbohidratos y es el momento de empezar y... no sabes qué hacer. ¿Empiezo el lunes o empiezo el sábado? ¿Hago el cambio progresivo o lo hago de golpe? ¿Voy a sufrir algún efecto secundario? ¿Me quedaré sin energía? Todas estas son preguntas que nos hacen nuestros usuarios del KetoCurso y hoy estás de suerte porque voy a responderlas todas y además te daré mi protocolo personal para entrar en cetosis. Pero lo más importante de todo, hoy descubrirás por qué mi fracaso absoluto con la dieta cetogénica y mi relación con Bob Esponja se transformaron en un éxito brutal. Déjame que te cuente mi historia personal con la dieta cetogénica. Todo empezó hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Bueno, fue aproximadamente en junio 2012 en Barcelona. Después de un año de mucho estrés y muy malos hábitos estaba hecha una piel trafa. Había ganado 10 kilos de grasa y estaba más flojo que el Bob Esponja. Total, que me sentía fatal conmigo mismo. Pero finalmente me decidí hacer algo al respeto y llamé a Néstor y le dije, Néstor, tengo que perder 10 kilos ya. Y él me dijo, Oriol, tienes que hacer la dieta cetogénica. Recuerda que estamos en 2012 y eso de dieta cetogénica a mí me sonó como en marciano. Pero bueno, como Néstor es Néstor y su palabra es sagrada para mí, decidí hacerle caso y me pasé tres semanas comiendo solamente aguacates, atún en lata y huevo duro. Y en las tres semanas conseguí perder tres semanas de tiempo. No perdí ni un gramo de grasa. Llamé a Néstor y le dije, a ver Néstor, ¿qué está pasando? Muy cetogénico, muy cetogénico, pero aquí no perdono un gramo. Y Néstor, con su gran sabiduría y tranquilidad, me dijo, Oriol, tu problema es el estrés. Y me dio un protocolo para reducir el estrés. Y esta vez sí, conseguí los resultados que quería. En dos meses perdí los 10 kilos que había ganado, pero es que además tenía más energía, necesitaba dormir menos y hasta llegué a realizar mis mejores vías de escalada en mi vida. Y es que tiene mucho sentido si nos paramos a pensarlo. El estrés es una señal que nuestro cerebro interpreta como una situación de supervivencia. Y en el mundo natural perder peso es opuesto a supervivencia, porque claro, si pierdes peso tienes menos energía y por lo tanto es más probable que te mueras. O sea, primer takeaway, lo primero que me gustaría que sacaras de este vídeo. Si quieres perder peso, si vas a realizar la dieta cetogénica, no lo hagas en una situación de estrés. Desde entonces que me he transformado en un ketoadicto. Ahora cada año realizo dos periodos de dieta cetogénica, de un mes cada uno. Y lo hago por varias razones. La primera es evidentemente para contrarrestar los excesos comilísticos de, por ejemplo, las navidades. Pero además lo hago por sus beneficios de salud. Tengo más energía, necesito dormir menos, tengo más claridad mental, pero es que además reduzco mi riesgo de enfermedades cardiovasculares, padecer cáncer y enfermedades neurodegenerativas. O sea, alargo mi vida. Durante estos años he ido mejorando mi protocolo de entrada en cetosis y esto es lo que te voy a contar ahora. Pero antes, un inciso. En el keto curso, Néstor dedica justamente dos lecciones a contarte cómo entrar en cetosis. Son específicamente a la lección 4 y la lección 5. En ellas te da un protocolo que está validado científicamente y por cientos de nuestros usuarios. Así que, si estás cansado de escucharme y de verme hacer el ridículo, lo que te recomiendo es que dejes de mirar este vídeo y te apuntes al keto curso en el enlace que puedes encontrar aquí o a lo mejor aquí, pero que seguro que está en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Y dicho esto, entramos en el maravilloso protocolo de Oriol para entrar en cetosis. Yo siempre empiezo el protocolo un lunes. ¿Y por qué un lunes? Porque de lunes a viernes mi vida es mucho más estructurada que el fin de semana. Tengo menos compromisos sociales, es todo un poco más ordenado y por lo tanto es mucho más fácil para mí entrar un cambio esos días. Vamos a llamar al lunes que entramos en cetosis el día C. C de cetosis. Pero el protocolo empieza un poco antes. La semana anterior empiezo a hacer algunos cambios en mi vida. El primer cambio y más importante es reducir el estrés. Lo que voy a hacer es, primero de todo, asegurarme de dos mil siete horas y media cada noche y si puedo nueve, porque en mi caso particular nueve horas mejor que siete y media. En segundo lugar, restrinjo mi exposición a las pantallas. Así que, nada de series, nada de jugar el móvil por la noche, tranquilidad. Y en tercer lugar, intento salir un poco a la naturaleza. Ir a andar por el bosque o alguna cosa que me tenga un poco relajado. La segunda cosa que hago es asegurarme de estar físicamente activo. Cada día voy a salir a andar o en bicicleta un rato, sea para ir al trabajo o para ir a cualquier sitio y además durante la semana completaré tres entrenamientos de intensidad. Y en tercer lugar, lo que hago es reducir un poco mi consumo de carbohidratos, simplemente porque así la semana siguiente el cambio no es tan radical. Voy a hacer una reducción que no sea disruptiva. Por ejemplo, comeré un poco menos de fruta. Y con esto ya llegamos al día C-1. C-1 es domingo, porque claro, lunes menos uno es domingo. El domingo es el día del festival. Pan, a mansalva. Croissanes, dame cuatro. Un pastel, todo para mí. Hacemos una barbacoa de fideuá con costillas de cordero acompañadas con patatas asadas y agioli. ¡Viva cantidad! El objetivo, terminar saciado, harto de carbohidratos. ¿Y por qué? Porque seguramente tú y yo estamos de acuerdo que cuando te prohíben algo es cuando más lo deseas. Y esta intervención de exceso tiene el objetivo de eliminar cualquier deseo que pueda tener durante este mes de comer carbohidratos y dulce. La única condición de ese día de festival de la comida es que a las 5 de la tarde se termina la comida. Seguramente esto te vendrá de natural, porque si has comido todo lo que te he dicho, a las 5 de la tarde estarás tumbado en el sofá haciendo una digestión súper pesada. Así que nada de cena al domingo. Y con esto llegamos al día C, al lunes maravilloso de entrar en cetosis. Me levanto y lo primero que hago es un entrenamiento de alta intensidad con un ejercicio global como por ejemplo un burpee. ¿Por qué? Porque con esto me aseguro de eliminar todas mis reservas de glucógeno y además de activar mi metabolismo durante todo el día mediante lo que se llama el efecto de POC. Puedes encontrar aquí en la descripción un poco más de información sobre qué es el efecto de POC y por qué es tan importante para activar tu metabolismo. Para desayunar me tomo un café solo. Y solo quiere decir solo. Sin azúcar, sin edulcurantes, sin leche, sin leche de coco, sin leche de avena, sin leche de arroz, sin leche de almendra, nada. Con agua. Agua sucia de café. Si quieres hacer agua sucia de té también, pero que no tenga nada más. El objetivo es que no haya ni una sola caloría en ese desayuno. Para almorzar, en la comida, nada. Tampoco, no vas a comer. Puedes beber tanta agua como quieras, pero no comas. Y la cena la vamos a hacer a las 7 de la tarde, temprano, y va a ser muy rica en grasas y prácticamente sin nada de carbohidratos. Te pongo un ejemplo. Puedes tomar de primero un caldo de pollo con trocitos de brócoli adentro. De segundo podríamos hacer un rape o pescado blanco acompañado de mayonesa y de postre, un maravilloso flan de coco con virutas de cacao puro por encima. No está nada mal, ¿no? Y con esto nos vamos a dormir. Vamos a ver qué hemos conseguido. En primer lugar, hemos estado 24 horas de ayuno. En segundo lugar, hemos eliminado con el ejercicio nuestras reservas de glucógeno y además hemos activado el metabolismo, o sea que cualquier carbohidrato que hayas comido durante el día se ha ido muy rápido. Y en tercer lugar, le has dado una sola comida ese día que es tan rica en grasas que es que tu cuerpo no tiene más remedio que empezar a quemar grasas. Has hecho un switch metabólico. Ese día te permite hacer el cambio metabólico de forma inmediata. Y con esto empezamos el día C más 1, que C más 1 es martes porque el martes es el día que viene después del lunes. Este día vamos a levantarnos y vamos a hacer un desayuno riquísimo a base de café solo o de té solo y luego sí que vamos a comer al mediodía, pero será una ensalada, una ensalada que será una ensalada rica pero que será baja en carbohidratos, como por ejemplo puede ser una ensalada de lechuga con frutos secos, atún y aceitunas y aliñada con aceite de oliva. Luego por la tarde vas a hacer un entrenamiento que será un entrenamiento suave. Ayer día hiciste un entrenamiento de alta intensidad, hoy toca un entrenamiento suave, pero es importante de ir quemando, ir quemando todos los carbohidratos. Y para cenar vas a hacer una cena que también será rica en grasa, pero no hace falta que sea tan extrema como la anterior y puede tener un poquito de carbohidrato. Un ejemplo podría ser una verdura al vapor aliñada con aceite de oliva y de segundo, pues si te apetece carne, un bistec de ternera o un muslo de pollo o un trozo de pescado, si quieres repetir, o simplemente algo que sea vegetariano que te apetezca. A partir de entonces ya está, vas a seguir un protocolo normal de dieta cetogénica. Con este protocolo consigo poner mis niveles de cetona en sangre a 3 milimolar, que es, como puedes ver en este gráfico, el máximo recomendado cuando entras en cetosis. Y ya está, con esto terminamos el vídeo sobre el protocolo de introducción a la dieta cetogénica. Espero que te haya gustado. En mi caso particular, cuando sigo este protocolo no tengo ningún efecto secundario negativo, al revés, solo tengo un subidón energético brutal. Pero recuerda que yo llevo muchos años practicando la dieta cetogénica y mi metabolismo está muy adaptado. Si esta es la primera vez que estás realizando la dieta cetogénica, seguramente el protocolo no será tan rápido en ti como lo ha sido en mí y además puede ser que te encuentres con algún pequeño disconforto durante el proceso. Pero de nuevo estás de suerte. Quiero agradecerte que hayas aguantado todo este vídeo viéndome hacer el ridículo, ofreciéndote una versión gratuita del KetoCurso. Esta versión consiste en 7 lecciones donde aprenderás todo lo básico para seguir la dieta cetogénica de forma efectiva. Puedes encontrar el enlace aquí y además en la descripción de este vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, quiero recomendarte que te unas a nuestro canal de YouTube. Cada semana sacamos vídeos nuevos y todos ellos son sobre cómo mejorar tu rendimiento y tu salud. Y nada más, termino dejándoos la puerta abierta para que me preguntéis cualquier duda que tengáis sobre la dieta cetogénica. Podéis dejar los comentarios aquí abajo, los leeremos y haremos un vídeo donde os la responderé. Te deseo que entres rápido en cetosis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!